El viernes se estrena la película a través del silencio, está basada en la novela, la novela de ese nombre de Javier Sicilia. En ella actúan Gonzalo Vega, Lisa Owen y Mariana Gaja, la dirige Marcial Cisniega. Por cierto, también este mes el Movimiento por la Paz y la Justicia pretende o tiene planeado lanzar una campaña con la participación de actores muy conocidos. ¡Vamos a las calles a exigirles a estos hijos de la chingada que le paren al crimen organizado y a estos cabrones del gobierno que respondan! Eso es lo que tenemos que hacer. El colectivo El Grito Más Fuerte, en apoyo al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, te invita al lanzamiento de la campaña En los Zapatos del Otro. La emergencia nacional que estamos viviendo requiere que nos involucremos, nos solidaricemos y nos organicemos. Es necesario y posible generar una voz colectiva que exija paz, que exija justicia, que participe. Los actores son uno de los gremios que más ha respondido al poeta Javier Sicilia. Más de 100 de ellos convocaron a una reunión pública el próximo 30 de enero en el Teatro de la Ciudad, con la copia de una hoja de papel que circula en las redes sociales. Tengo algo que contarle. Comienza. En tanto, otro grupo de actores da vida a una de las novelas que escribió el poeta en el 2002. A través del silencio es una historia de siete hombres y mujeres que cruzan sus vidas en un pueblo azotado por los nortes en Coatepec, Veracruz. Es una adaptación que hizo Marcel Cisniega, que aparte de ser un gran maestro de ajedrez, es director de cine. Y hace tres años ya que me presentó el guión, ni siquiera nos pasaba por la mente el horror que iba a vivir Javier Sicilia. La película fue pensada antes de este movimiento, incluso del asesinato de su hijo. Sí, 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 no se piense por favor que esto es oportunista o para nada. Esto se hizo hace tres años. Y sin embargo luchas. Para impedir que ese dios o ese destino se lleve a más inocentes. Un creyente, una doctora, un alcalde, un poeta, una joven viuda. Todos imaginados antes de la tragedia personal de Sicilia. Es muy congruente. A mí me llama mucho la atención la congruencia de lo que Javier Sicilia había escrito antes de que tomara esta actitud que ha tomado. Y esto le da pues un valor mayor a la película. La película que se estrena este viernes en el circuito comercial, deja claro que Sicilia no solo ha hecho rabiosas caravanas de paz, ha encontrado en el gremio de los actores un poético aliado. Por eso se llama a través del silencio, de ese silencio que todos tenemos y que hoy en día muy pocas veces confrontamos. Con información de Rodolfo Zárate y Alejandro Madrigal, Milenio Noticias.